Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy maldito progreso de la y bueno chicos con este nuevo video, en este caso un nuevo video aquí trayéndole una información que bueno, esta información entre comillas ya es un poco vieja, pero hay mucha gente que no la sabe y por eso la traigo el día de hoy, ustedes se preguntarán en donde estamos, que es esto aquí vemos que hay su operación 7 Sovni, que es esto, que es el close beta test o sea, estos chicos va a ser la beta cerrada y va a ser la, o sea, va a ser la última la última beta que va a haber de la operación 7 Sovni, para ya como que calibrar o ya, como les explico ya resolver todos los fallos que hay en la beta y para que no haya problemas cuando salga el juego completo como están viendo en la beta, esta beta, o sea, close beta test, o sea, Sovni, operación 7, close beta test esta beta estará abierta desde el 22 de diciembre, lo cual falta aquí, estamos en el día 19 y el día 22 cae día jueves de este mes, obviamente, ¿no? como ven chicos, también podemos, antes de hacer, primero que todo, antes de hacer todos estos pasos que les voy a decir ahorita, tienen que loggearse la página de Sovni con su cuenta que se hayan creado al migrar, al migrar su cuenta de operación 7, ¿no? o sea, tienen que estar loggeados en su cuenta como aquí, bien, yo estoy loggeado, dice bienvenido, aquí simplemente sale ingresar y tú le das ahí, pones tu de ahí y pones tu clave, ¿ok? a ver chicos, ¿esto qué es? esto que comparte esta página y gana la lotería bueno chicos, a ustedes a compartir, a darle este botoncito de compartir les saldrá esta ventanita que es para compartir esto que es un sorteo de una PC Gaming o sea, una, una laptop, ¿no? una PC portátil que están sorteando, ¿ok? ustedes simplemente le dan publicar en su Facebook y ya, simplemente eso, ¿ok? ya ahí le habrán dado una lotería gratis por haber compartido ese, ese post, ¿no? de que están haciendo un sorteo de una, de una, de una, de una PC portátil como ven aquí hay 2.921 que ya han participado, o sea, 2.921 personas que han compartido para ganarse una lotería, ¿ok? chicos, así que bueno, ya saben, tienen que loggearse a darle compartir, tienen que loggearse su Facebook a mí ya me sale mi Facebook porque yo ya estoy loggeado en mi Facebook, obviamente y pues no tengo que volverme a loggear pero si les sale que tienen que loggearse su Facebook, ustedes se logragan en Facebook y comparten ese link simplemente eso y ya ustedes recibirán una lotería gratis o sea, pero que, ok, ay, que se me traba la lengua pero esta lotería va para el final del juego o sea, ustedes saben que al migrar su cuenta le regalaron 10 y 10 loterías o sea, 10 de tipo 1 y 10 de TP2 pero bueno, aquí recibirán una más de agradecimiento por compartir la página, ¿no? así que bueno, vamos a ver qué dice aquí un antecedido de Operación 7 Sovni estos son para las personas que no han migrado su cuenta o sea, aquí van a poder migrar su cuenta de que migrar tu cuenta hasta el 21 de Diciembre si no, no podrás jugar a la Beta ojo con esto tienen que migrar si no han migrado su cuenta migrenla ahorita o sea, antes del 21 de Diciembre para que puedan jugar la Beta si ustedes no se... no... no han migrado su cuenta no van a poder jugar la Beta ok, chicos así que bueno, migren su cuenta hay varios videos yo no quiero hacer un video porque ya eso sí es noticia un poco más vieja ya todo el mundo sabe cómo migrar su cuenta o sea, simplemente cómo migrar su cuenta de Operación 7 Sovni y tal y ahí le sale, ok no quiero explicarlo aquí ahorita, ok aquí como ven descargar el cliente Beta esto es para descargar el juego pero es... lo podemos empezar a descargar desde el día 20 o sea, desde el día de mañana o sea, cuando ustedes están viendo este video dentro de unas pocas horas ya se va a poder descargar la Beta o sea, esto es una pre-descarga o sea, no lo va... o sea, lo pueden descargar pero no lo van a poder jugar ¿cómo es eso? pues o sea, ustedes simplemente lo descargan y ya el día 22 ya podrán jugar o sea, esto es como una pre-descarga porque, qué sé yo por ejemplo a gente como a mí que no tenemos un muy buen internet pues, lo que pesa creo que pesa como un giga y algo pues me duraría unas 6 horas algo así, o sea y eso es una pre-descarga para que todo el mundo tenga tiempo de descargar la Beta ok, así que bueno ustedes simplemente este link de esta página lo tendrán en la descripción para que ustedes estén pendientes que el día 20 si no tienen el Operación 7 Beta pues aquí lo descargan ¿no? que este sí puede decirse que es lo más oficial ¿no? aquí para que ustedes sepan ahí lo descargan y ahí ya saben lo que tienen o sea, una pre-descarga ¿no? para que lo tengan descargado y no tengan que estar con apuros ¿no? cuando salga la Beta oficial ¿ok? así que bueno también tenemos aquí otro se podría decir sorteo o algo así pero bueno o sea, esto te lo van a dar cuando tú te lo quejes en la Beta de Sofni o sea, esta que vamos a descargar aquí el día 20 pues al entrar el día 22 o sea, cuando abren la Beta es el día 22 pues a ustedes al loguearse le van a dar más 50.000 de oro y más loterías de 20 loterías ¿no? simplemente pero ojo esto es muy importante ¿no? que esta 20 loterías estos 50.000 de oro lo vas a tener en tu cuenta original no esto es como para que tú disfrutes la Beta al 100% vas a tener en la Beta vas a tener 30.000 de oro más 50 serían 80 ¿no? serían 80 sí, serían 80 80.000 de oro más 20 loterías esto simplemente es como para disfrutar al 100% la Beta vas a tener oro para comprarte el arma que tú quieras y vas a tener 20 loterías para bueno para estar entre comillas fuleado desde el día 22 hasta el día 26 que dura la Beta o sea, son 5 días que va a durar la Beta abierta ¿ok? luego se cerrará nuevamente ok, como dice a ver, a ver aquí dice lo que acabo de decir ok, pero bueno yo le estaba explicando ahí pero bueno aquí dice toda la información se eliminará luego de que termine el Beta Test ¿no? de Sofni Operación 7 así que tengan mucho cuidado o sea, no piensan que estas 20 loterías son las que le dan al migrar su cuenta o estas 20 loterías se las darán cuando esté el juego completo ¿no? esta lotería es simplemente para disfrutar la Beta al 100% ¿no? y aquí vemos que tenemos otro sorteo y otros más o sea en serio que Sofni me está impresionando la verdad se están tomando se nota que se están tomando bastante en serio haciendo sorteos y cosas así y ya están sorteando hasta un PC Gaming ¿no? como ven sortearemos un Portátil Gaming para entrar en el sorteo solamente tienes que darle darle a la página y jugar el servidor de Beta Operación 7 ¿ok? bueno yo lo dije al revés porque soy medio gocho ¿no? pero bueno o sea a tú al entrar a la Beta y jugar o sea simplemente por jugar ya estás participando pero ojo no solo eso tienes que darle clic aquí que mandará a una página que este link también lo dejaré en la descripción pero bueno ustedes simplemente cuando entren a esta página pues simplemente se loggean recuerden que es muy importante loggearse se buscan hasta aquí le dan aquí clic y ya se le abrirá esta página ¿ok? o sea simplemente le dan clic y le dan me gusta ¿a dónde es que? aquí le dan yo porque ya le di me gusta pero usted simplemente ahí le va a decir me gusta ustedes le dan me gusta y ya estarán participando para el sorteo de una PC Gamer o sea una Portátil o sea una Lacto Gamer la verdad o sea bastante impresionante esto y aquí están viendo que bueno ganador se ha anunciado en la página oficial y la fanpage el 5 de Enero o sea todavía queda bastante día para que anuncie ganador pero bueno lo usarán en esta página que están viendo aquí al frente de sus ojos de sus queridos ojos así que bueno ¿qué más? a ver evento de un millón de softness cash esto no sé cómo será pero bueno cuando realicemos streaming de Operación 7 estaremos regalando 10.000 de cash a 20 afortunados jugadores cada día por 5 días ah ok ok bueno aquí vemos los youtubers que van a hacer streamings de la beta de Operación 7 y mientras van haciendo el streaming pues van a ir regalando cash o sea van a ir regalando 10.000 de cash a 20 personas o sea sería LOL o sea 10.000 de cash a 20 personas o sea son 200.000 de cash que se sortearán o sea o que se compartirán por cada streaming o sea por cada LOL impresionante o sea esto es puto impresionante o sea por ejemplo el día 22 de diciembre que va a hacer streaming H de Chris Oku va a regalar 10.000 de cash a 20 personas o sea en un total de 200.000 de cash Tiger OP7 o Tiger OP7 como lo pronuncien ustedes el 23 de diciembre también regalará 200.000 de cash pero Game de Tommy no sé quién es este y el ecuatoriano regalarán LOL o sea esto ya me dejó con la boca súper abierto o sea impresionante un millón de cash 200.000 de cash por cada streaming LOL ¿qué es esto? esto no lo había visto encuesta del beta haz clic en el botón Ayolos con tus opiniones revisaremos cada respuesta para mejorar el juego además regalaremos 10.000 de cash a 100 jugadores que respondan la encuesta ah una encuesta la encuesta ah ok ok esta encuesta se podrá hacer el 26 de diciembre ok no se puede hacer esta encuesta es como para decir si la beta estuvo buena si todo estuvo bien si todo hubo perfecto si hubo errores o sea simplemente esto es como para informar de errores o si la beta está bien o sea como para darle información de parte de los jugadores a Sogni ok para que ellos vean que coño la beta estuvo muy bien y tal ok bueno me parece bien cuando sea el 26 de diciembre o sea cuando la beta cierre pues haré mi encuesta a ver que tal me pareció la beta porque o sea en serio impresionante o sea la verdad como les explico me alegra mucho de que esta esta empresa Sogni pues se esté tomando en serio no esto la verdad muy bonito muy bonito me está cayendo muy bien esta empresa así que bueno chicos yo creo que eso sería toda la información ya saben como participar por la PC Gamer simplemente jugar a la beta y darle a la página de Facebook esto al loguearte te da 20 loterías más 50 mil de hora aquí para descargar la beta que la puedan poder descargar el 20 de diciembre aquí si compartes esta página pues te darán una lotería gratis así que bueno aquí ya está toda la información ya ustedes saben si ustedes hicieron todos los pasos pues tendrán todo esto participarán que no se le hablar por la PC Gamer sobre el sorteo de cash no sé cómo lo harán los youtubers ya veremos el día 22 el youtuber H.E.C.Ru Boku a ver cómo van a ser esos eventos de 10 mil de cash a 20 personas o sea impresionante muy impresionante pero bueno chicos yo creo que ahora si me voy decidiendo espero les haya gustado este video y espero les haya servido de ayuda de informarse o sea siempre es bueno yo sé que esta esta como es esta información es un poquito vieja pero bueno o sea yo la traigo así porque soy así espero les haya servido el que no la sepa pues oye ya sabes algo nuevo ya sabes cómo participar y todo eso y el que ya la sabía pues bueno ahí se informa un poquito más por si no sabía de nada ok así que bueno chicos yo creo que ahora sí me despido recuerda dejar tu like suscríbete para más videos y nos vemos en el próximo video hasta luego adiós bye 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 Gracias.